Buenas a todos y bienvenidos a Tyson, hoy bienvenidos a que es el mejor mapa de infantería seguramente de Battlefield, el 5º campamento de Almarc ¡Adelante! ¿Nadie se ha subido conmigo? Pues nada Están a punto de llegar, prepárenos para la emboscada ¡Y esa granada que me ha impactado ahí sin más, tío! ¡No, no, no, no! Y esto se va a ir a campo abierto porque el equipo enemigo la acorralamos Malo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Con la aniquilación es total, ¿eh? El objetivo bravo está perdido Pero nos han quitado lo de atrás Y la sombra está buena para cerca, pero para lejos, caca, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡O? ¡No! ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo bravo! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo al final! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡El enemigo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Es maravillosa! ¡Atención! ¡Ahí es afinado! joder la de gente que hay tío es que si me cojo la escopeta tengo que perder el médico vamos a cogeros un arma que tenga mejor precisión la tipo 2A por ejemplo vamos a ver mejor precisión más cadencia tiene ya lo de la precisión es otro rollo muy bien el objetivo delta ya es nuestro ¿por qué se retiran? oh dios estamos liados en serio con el fusil lanzaganada de una joder en la boca me ha dado tío a ver mira tú tío los de mi patrulla macho ¿a qué juegan? ¿qué es lo que se retiran? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 A menos que, mira, se han caudado por atrás y están capturando del tag, vale, mira ¡Suscríbete! 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 El Jason Nuestro se ha acabado en un... Escuchadme bien Estamos perdiendo el objetivo Bravo Es américamente feliz Lo siento hermoso, no se puede revivir ahí Joder A ver, el tipo 100 va a lejos, vale mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Helpme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, mierda! Pues colorín colorado, la partida se ha acabado No está mal Ha podido ser mejor Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, ese es como un tío con un nivel tan bajo en Battlefield 5 Se ha hecho más kills que yo Sinceramente, pero bueno Aunque se pudiera jugar un poco Vete dos ahora Pero bueno, en fin Será fin También ha sido Mi patrulla no ha podido salir muchas veces delante Porque estaba de atrás También eso afecta También eso afecta Depende también del equipo Pero ha sido buena partida Lo he dicho, este es el mejor mapa de infantería de Battlefield Y ya estáis Con el culo Por ahí ¡Gracias! ¡Gracias!